En esta ocasión tenemos el nombre del tema, el pacto en el Sinaí, que es la lección número 7 y el texto bíblico de memoria se encuentra en Éxodo 19.4. Dice así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y yo os he traído a mí. Comenzamos. Un tema de suma importancia, el pacto en el Sinaí, y créalo o no, ya vamos a la lección 7. Amén. Así es que vamos a dar un repaso porque me llama la atención de la introducción que nos da el autor de cómo una familia de siete hermanos, que yo creo que es familiar para nosotros, donde hay lugar donde ha habido decadencia, ¿no? A veces, no sé, ojalá que no haya pasado en tu casa, donde tenemos a veces que compartir o teníamos que compartir con nuestros hermanos y decían nuestros papás, mira, aquí hay este vaso de leche, la mitad para ti, la mitad para tu hermano. Y así vemos la lección, la introducción que nos da de cómo este niño cuando llegó al hospital, la enfermera le trae un vasito de leche, bueno, yo creo que ya te tomaste tú tu mitad, y le dice, ¿y cuánto me toca a mí? Y él le dice, se queda la enfermera triste, así con ojos brillosos, le dice, pues, todo es tuyo. Y así es lo mismo, ¿no? El pacto de Dios es un pacto que nos lo da para nosotros, porque decíamos, ¿qué beneficio tiene Dios de estos pactos? ¿Tiene algún beneficio? El pacto que Dios hizo con nosotros, el beneficio es la disciplina, ¿verdad? La obediencia, ¿verdad? Realmente, Dios se beneficia solamente con que nosotros seamos obedientes. Esa es la manera como el Señor nos indica, ¿verdad? Y el ser obediente, Sergio, es una manera de tener una mejor vida para ti, ¿verdad? Porque cuando somos obedientes en las cosas del Señor, tu vida da un vuelco radical a las cosas que normalmente hacemos en el mundo. Y aquí este va a ser el cuarto pacto que hace Dios con la humanidad. Así es que, ¿cuál es el papel de la ley en el pacto del Sinaí, José? ¿Cuál es ese papel que tiene la ley? La ley es para enseñarnos, nos muestra los errores que tenemos en la vida, ¿verdad? Porque dice que la ley no la podemos llevar con obras, ¿verdad? Ni nos va a justificar tampoco, ¿verdad? Pero sí, la ley nos va mostrando los pecados que tenemos ocultos, ¿verdad? Nos va enseñando qué son las cosas pecados. En pocas palabras, para que nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, se interesen en quedarse hasta el final en este repaso, en pocas palabras, ¿qué les dirías tú acerca de la lección? Bueno, como este es un repaso, yo quiero mostrarles qué es lo que hemos aprendido hasta este momento, ¿verdad? Ya estamos en la lección 7, y dice que en esta lección que estaremos comentando como repaso, habremos conocido ya a través de la semana las imágenes que usó el Señor para describir su relación con Israel. Conocimos también en qué medida las historias del Éxodo y el Sinaí son análogas a la salvación personal. Y conocimos cuál era el papel de la ley en el pacto del Sinaí. Sí, o sea que ya vamos algo avanzados, pero vamos a seguir aprendiendo, vamos ayudándonos a repasar esta lección para que todos podamos darnos cuenta de lo que verdaderamente el Señor tiene para nosotros. Bueno, y eso nos da la pauta para comenzar nuestro repaso. Hay cinco temas que vamos a repasar, ¿no? sobre alas de águila. Y eso nos me llama la atención porque Dios me gusta el saber que Él se preocupa por sus hijos, por la humanidad, a tal punto que da esta analogía de cómo es Dios para el ser humano. ¿Cómo es Dios para nosotros? ¿De qué manera Él nos cuidó? ¿De qué manera nos ha cuidado? ¿Verdad? Cuando hablamos nosotros del pueblo de Israel, hablamos de lo que Dios hizo al pueblo de Israel, pero es una simbología de lo que Dios ha hecho con nosotros. A través de haber traído a Israel del pueblo de Egipto como esclavo, a nosotros nos ha sacado de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y entonces ha sido tanto lo que Dios ha dedicado al pueblo de Israel, que créanme, hermanos, que es realmente lo que Dios ha dedicado para nosotros. El aprendizaje y la demostración del amor de Dios hacia nosotros. Es importante que nosotros nos demos cuenta de todo lo que Él ha hecho en el transcurso de la humanidad y lo que falta por hacer, ¿verdad? Pero nosotros debemos confiar plenamente en que Él estará con nosotros. Amén. Me llama la atención, y aquí la lección nos trae dos analogías. Así es. De cómo Dios se preocupa como las águilas, ¿no? Es un animal interesante porque este animal habita en las alturas, en los picos más altos de las montañas. Y es interesante de saber que el águila, cuando cree que sus hijos, sus polluelos ya están listos, los toma entre sus alas y los arroja de las alturas. A tal punto de que si su polluelo ya está listo, empieza a volar. Pero si no, cuando ve que no puede, se dice que se mete abajo del polluelo y lo agarra, y lo vuelve a subir las alturas y lo vuelve a aventar. Pero es interesante que cuando ya lo ve cansado, lo regresa al nido y agarra al otro. Entonces, de la misma forma, esa enseñanza nos da a entender que Dios quiere que nosotros aprendamos de él, el cuidado que tiene para nosotros. Y es una de las cosas. También la otra es el padre que toma a su hijo y lo lleva por el camino. ¿Quién de nosotros como padres no le gustaría que a su hijo lo tomaras tú por el camino y lo llevaras por donde Dios lo quiere? Y ese es el pacto que quería hacer Dios con Israel, de que fuera un pueblo obediente, que fuera un pueblo que siguiera las enseñanzas de Dios. ¿A cambio de qué? A cambio de la obediencia. A cambio de la obediencia, ¿verdad? Dice, mira, que el pueblo de Israel no era un pueblo santo. El pueblo de Israel tenía muchos problemas, ¿verdad? Estaban relacionados con el paganismo de Egipto, ¿verdad? Habían estado tantos siglos viviendo juntos, ¿verdad? En el mismo lugar que se habían relacionado tanto con el pecado, ¿verdad? El Señor al traer a Israel del pueblo, liberarlo de la esclavitud, no solamente era el plan. El plan del Señor, como lo vamos a ver en la lección, es también librarlo del pecado. Librarlo de todo ese paganismo que ellos estaban desarrollando por el tiempo que estaban allá. O sea, que sí era bastante preocupante la situación, porque no solamente era librarlos de la esclavitud, sino también librarlos del pecado. Así es, es interesante de ver de cómo Dios tenía ese plano para el pueblo de Israel. Y como lo dices tú, quizás tú que nos estás mirando, dices, bueno, a lo mejor yo me reflejo en ese pueblo de Israel, ¿no? Que yo no conocí de Dios hasta ahora, quizás que empieza a ver nuestra programación. Y empieza a decir, bueno, yo quiero conocer más de Dios porque yo tengo mis raíces, mis tradiciones tan enraigadas que creo que Dios no puede tocarme. Pero si tú no estás mirando a través del programa, créelo que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Así es que te invito para que tú veas y creas que Dios puede, así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios puede sacarte del problema, del pecado que tú estás teniendo. Y eso nos lleva, José, a ver que Dios tenía el diseño de la salvación. Y eso es lo que me maravilla de Dios, ¿no? De que Él, a pesar de que sabía las posibilidades, Él ya estaba listo, ya estaba preparado. Me gustaría hacer un poquito más, sí, estar preparado con un diseño de salvación. Así es. Así es que vemos aquí, ¿no? En este, en este, lo que dice, si le gustaría leer lo que dice Éxodo 6 y 7. Aquí está, aquí en la página, aquí lo tenemos para que podamos ver. ¿Qué dice Éxodo? Éxodo 6 y 7. Y eso me llama la atención porque aquí mencionan varias. Varias cosas, vaya, que nos redimió, que nos sacó. Pero yo te pregunto, ¿será que Dios se preocupó solamente por la tarea de sacar a Israel del trabajo pesado que tenían? ¿Ese era el propósito? No. ¿Cuál era el propósito? El propósito era el de sacarlos también del pecado. Como lo habíamos dicho en el principio de la lección, ¿verdad? No solamente era librarlos de la esclavitud que por tantos años habían tenido, pero por haber vivido tantos años juntos al lado de Egipto y otras ciudades en las cuales tenían dioses paganos, ellos habían relacionado de la misma manera. Entonces, la preocupación de nuestro Dios era sacarlo también del pecado. Así es. Y fíjate que me llama la atención porque aquí la lección usa cuatro diferentes palabras para redención. Y la primera que me gustaría que compartiéramos, dice la primera palabra para redención, agorixo, nos dice que Jesucristo vino a la tierra para localizarnos en medio de nuestra depravación y para inspeccionar personalmente nuestra esclavitud a Satanás. Eso me llama la atención, que Dios vino personalmente. ¿Por qué? Porque se interesaba por ti, se interesaba por mí de cómo estamos pasando. Pero hay una segunda palabra, ¿cuál es la segunda palabra? La segunda palabra para redención, exagorixo, declara que Jesús vino solo para inspeccionar nuestra condición, sino además para alejarnos permanentemente del poder de Satanás. Fíjate nomás, vino para alejarnos, él se tomó el tiempo para hacerlo. Y hay una tercera palabra para esto que se llama lutros, nos dice que Jesucristo estaba tan comprometido a librarnos del dominio de Satanás, que estuvo dispuesto a pagar el precio del rescate con su propia sangre. Y es algo que yo creo que a ti que nos estás mirando debería de hacerte meditar que lo que nosotros estamos haciendo, Jesús estuvo dispuesto a aún sacrificar su propia vida. Pero hay una palabra más. Fue grande el amor de Dios para con su pueblo. Ha sido tan grande esta decisión que hizo el Señor por su pueblo, de dar su sangre por nosotros. Al igual como lo hizo en ese tiempo, lo seguirá haciendo y es para todos nosotros lo mismo, ¿verdad? Que el Señor ha dado su sangre para salvarnos a nosotros, para que nosotros tengamos una vida mejor y para que tengamos, seamos, este, amar a nuestro Dios, para seguir a nuestro Dios, ¿verdad? Y para tener la bendición de que Él está en todo momento con nosotros. Bueno, Sergio, y la cuarta palabra para redención, Apulotroisis. Nos dice que además de liberarnos permanentemente del dominio de Satanás, Jesús nos restauró a la posición de hijos de Dios. El mismo Jesús nos restauró completamente y nos hizo coherederos con Él. Y qué bien pronuncias tú el griego, ¿eh? Me da gusto saber eso. Así es que, ¿eh? Entonces, eso fíjate que eso me trae a ver de que Dios quería redimirnos del pecado. Y tú quizás que, quizás no tengas el, 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 cómo se trabajaba en el antiguo Israel. Cuando una persona era, tenía una deuda, la persona a veces ponía a sus hijos o los daba a sus hijos por esclavos por esa deuda. A veces, muchas de las veces, él mismo se ponía como esclavo para pagar la deuda. Y eso me trae a la historia. Una viuda que, que se encontró con Eliseo, le dijo, le dijo, mira, tú sabes que mi, que mi esposo, que era, era profeta de Dios y murió. Dice, era dedicado a Dios, pero él falleció. Y ha venido nuestro deudor, nuestro, hay una palabra que, que describe, y viene y le dice, y me quiere quitar a mis hijos. ¿Como acreedor? Sí, hay una, otra, una palabra que se me fue ahorita, lamentablemente, a ver si más adelante me recuerdo. Entonces, vino y quiere llevarse a mis hijos. Vamos a lo que, ese, este tercer paso, ¿no? O tercer tópico de la elección, el pacto del Sinaí. Así es. Así es, es el pacto, el cuarto pacto. Aquí vemos que el primer pacto lo hizo con Adán y Eva, y luego el segundo lo hace con, con Noé. El tercero lo hace con Abram, y ahora es el pacto con el pueblo de Israel. Y aquí vemos dos, dos cosas asombrosas que no, el que hace, que escribe Moisés, el diluvio, y ahora el pacto que hace con el pueblo de, de, de Israel en el, en el monte Sinaí. Así es. Dice que la, la, los, los tres eventos anteriores son muy importantes y son los que llevan, este, están al, al margen más alto acerca de la, de la importancia de cada uno de los pactos, ¿verdad? Como es el, el éxodo, que es uno de los eventos más importantes, el pacto y la construcción del tabernáculo del santuario. Son, son tres pactos muy importantes que van antes. Lo demás son secundarios, como dice, la secuencia, la secuencia de los eventos también es importante. Y está nombrada aquí, dice, la llegada y el, y el acampamento de Israel en Sinaí, después de que el Señor lo libró, ¿verdad? La propuesta de Dios de un pacto con Israel, la respuesta de aceptación del pacto por parte de Israel, preparativos para recibir el pacto, el pacto formalmente, proclamación de los diez mandamientos, Moisés como mediador del pacto, y se detallan los principios del pacto, rectificación del pacto. Este pacto juega un papel vital en el plan de salvación. Sí, vemos que aquí, en este pacto, se meten más detalles o se meten ciertas características que los pactos anteriores no lo tenían. Así es. Y aquí vemos uno de ellos, la introducción de los diez mandamientos. Vemos aquí, vemos también que se le da el plan del santuario, cosa que vemos que ellos era para que en este pacto ellos vieran la importancia y tenían la esperanza de la redención. Así es. Así es que es interesante, por eso vemos aquí, dice, se deslumbra y se les diera la ley, se instruyera a los israelitas para que restablecieran el servicio del santuario, porque en él Dios les reveló el plan de la redención, que es el verdadero significado y propósito del pacto. Y tú te imaginas que tú sirvieras, hicieras algo, pero no comprendieras el porqué de las cosas. Y aquí vemos que el pacto que Dios hizo en el Sinaí era una cosa importante y relevante para el pueblo en ese entonces. Así es. Pero aún más importante es la elaboración y el ritual en el santuario, ¿verdad? Porque en ese momento cuando él nombra, les da el pacto, les demuestra que deben continuar con la celebración del santuario, porque era el lugar donde iban a encontrar ellos la salvación, la redención, ¿verdad? Total, pero del pecado, ¿verdad? Porque ya después ya los había salvado, ya los había liberado de la esclavitud, ya estaban ellos viviendo en el desierto, ¿verdad? Aparte, separados de lo que era Egipto. Pero tenían esa situación del pecado y precisamente por eso en el Sinaí les indicó, ¿verdad? Que siguieran la tradición, que hicieran las cosas como él les había indicado en el santuario. Y es interesante porque decíamos, ¿no?, que aquí Dios introduce los diez mandamientos y ¿por qué? Muchas de la gente se preguntará, oye, ¿por qué los introduzco aquí y no antes? Bueno, comentabas tú al principio de la lección que el pueblo de Israel venía de la esclavitud, venía de un pueblo pagano donde idolatraban ídolos, donde hacían cosas y es aquí donde viene y les da la pauta de los diez mandamientos. Haz esto, no hagas aquello, mira, yo soy tu Dios, no te hagas imágenes. ¿Por qué? Porque ellos venían impregnados de un lugar donde se hacía todo esto. Entonces, por eso aquí dice, no hagas, haz esto, aquello. ¿Por qué? Porque ellos ya venían con esa idea de que Dios o el adorar a las imágenes era algo natural, pero Dios aquí les dice, mira, tú eres un pueblo diferente, tú eres un pueblo que te vas a regir por esas leyes y, por lo tanto, te pido que seas un pueblo obediente a mis mandamientos. Amén. Entonces, eso nos lleva a Dios e Israel. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, antes de eso, si puedes leer lo que dice Hexodo 19, 5 y 6, para que nuestros amigos vean la introducción al tema de este día. Dice la palabra del Señor, ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Y por qué le mencionas esas palabras a José, al pueblo de Israel? Porque a través de Moisés, él, a través de Moisés, iba a dar las indicaciones, Dios da las indicaciones al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, Dios tenía, tenía a ese pueblo como un pueblo santo, ¿verdad? Y tenía unas indicaciones muy especiales que no había hecho con ningún otro pueblo el Señor, ¿verdad? Y las indicaciones eran que fueran obedientes, ¿verdad? Porque había decidido que era su pueblo, él había tomado la decisión de que ese era su pueblo santo y que de ahí iba a tomar todos los sacerdotes, iba a ser su pueblo santo, porque iban a ser los sacerdotes, eran los que iban a promulgar la palabra del Señor para el resto del futuro. Así es, Dios llama a Israel a ser un pueblo obediente. Así es. Y es que es interesante, dice, aunque en ciertos sentidos el Señor los ha llamado, ese hechazo, ese llamento no les otorga automáticamente sin que ellos decidan. Y es interesante tomar esto porque a veces nosotros nos creemos, o creemos, José, que porque nacimos en estas enseñanzas, porque nacimos en una cuna de creencias, automáticamente vamos a hacer eso. Pero sin embargo no es así, porque tenemos que tomar decisiones. Aquí el pueblo de Israel tomó la decisión de salir del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios los mandó y ellos obedecieron. Igual que tú nos estás mirando, si tú quieres dejar ciertos hábitos, lo primero que tú debes hacer primeramente es consultar a Dios, pedirle, pero tú tienes que obrar, no es algo automático porque ya le estoy pidiendo a Dios, Él me va a ayudar a dejar todos mis vicios. No, tú tienes que hacer tu parte así como Dios va haciéndola de Él. Así es. Así es que es interesante que me da algo importante que tiene tres cosas, al igual que las que leímos anteriormente. Este es aquí en nuestra parte auxiliar, dice que la ley señala a Cristo, Cristo señala la ley, el Evangelio llama a los hombres al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? ¿De qué nos llamas a arrepentirnos? ¿Será que yo me estoy arrepintiendo de que trabajo mucho? ¿Pero de qué es el arrepentimiento que nos está llamando, José? Mira, nosotros desafortunadamente heredamos el pecado. Desde el tiempo en que se hizo, en el tiempo de Adán, Dios nos mostró que éramos pecadores, ¿verdad? Y heredamos el pecado. Y de por sí, nosotros como seres humanos tenemos tendencia al pecado. ¿Pero qué es el pecado quizás para el que nos está viendo? El pecado son las cosas que hacemos en contra de nuestro Dios. Es transgredir. ¿Trasgredir? Transgredir el pecado, transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Todo lo que hace hacer transgresión a la ley de Dios es un pecado, ¿verdad? Entonces, por haber transgredido durante tanto tiempo la ley de Dios, ahora somos pecadores. Y es por eso que ahora el Señor nos llama a arrepentirnos al pecado, a alinearnos en las cosas del Señor. Claro que no lo vamos a poder hacer solos, ¿verdad? Pero sí con la ayuda de Dios. Siempre y cuando nosotros decidamos de todo corazón seguir al Señor. Fíjate lo que dice el conflicto de los siglos en la página 52. Dice, no ganamos la salvación por nuestra obediencia. Porque la salvación es un don gratuito de Dios para ser recibido por fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Así es que venía el pueblo de Israel y él creía, como veníamos comentando, venía de Egipto. Ellos creían que la salvación se hacía por obras. Ellos creían que por hacer las cosas sin fe, ellos adquirían la salvación. Pero vemos aquí que dice Dios, no, no, no. Aquí es diferente porque la salvación yo te la doy, pero tú debes de hacer tu parte. Así es que la fe viene o es el fruto de la obediencia. Así es, así es. Así es que es interesante de cómo Dios hace eso, ¿no? Así es que yo creo que nosotros nos creeríamos, José, que lograr la obediencia sin tener fe, eso me llevaría. Y yo creo que así hay mucha gente aún en la iglesia que creemos que por hacer, guardar los mandamientos, eso ya me va a hacer salvo. Pero no. Sin embargo, el hacer los mandamientos es porque yo he aceptado que Dios me ha salvado. Y por lo tanto, yo sé que eso debo de obedecer. Porque Dios me amó primero, dice la Escritura, ¿no? Entonces, vamos a ir casi terminando nuestro programa, promesas, promesas. ¿Por qué promesas? Porque Dios nos ha prometido, nos ha prometido la liberación, ¿verdad? La liberación del pecado. Y entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Acerca de esa liberación. Dice, a primera vista todo parece estar bien. El Señor libera a su pueblo, le ofrece las promesas del pacto. Y ellos aceptan, harán todo lo que el Señor les pida. Es un trato hecho en el cielo, ¿verdad? Sí, fíjate lo que dice Romanos 9, 31 y 32. Dice, más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, puede ser que nosotros estemos en la iglesia, José, y creemos que seguimos la ley porque la tenemos que hacer. Y la fe, ¿dónde la dejamos? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol? Que nosotros debemos de seguir a la ley, no porque eso nos va a salvar, sino porque Dios ha obrado en nosotros. Y por lo tanto, nosotros eso lo vamos a hacer por fe, porque Dios ya nos dio la salvación, que es algo gratuito. ¿Por qué no lees ahí Romanos 10, no sé si lo tengas en tu Biblia, Romanos 10, 3? Yo lo tengo aquí. ¿Qué dice Romanos 10, 3, que habla algo relacionado a lo que estamos hablando? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, eso puede pasar con nosotros. Así es. Que no nos hemos sujetado a la justicia de Dios. Entonces, por eso es que Dios nos promete y nos promete. Pero acuérdate que los pactos, tú que quizás si no has visto los programas anteriores, un pacto es un contrato que se hace con otra persona de que si tú no cumples, la otra persona tampoco está sujeta a cumplir cuando tú ya no cumpliste. Entonces, un pacto es un acuerdo en que ambos van a hacer lo que es el pacto. Así es. Lo que quedaron en común de acuerdo, ¿verdad? Ajá. Para cumplir. Así es. Tanto la responsabilidad de uno como la responsabilidad del otro, ¿verdad? Así es. Y eso nos dice, dice, independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse, ¿en qué? En la fe. En la fe. ¿Por qué? Porque solamente por eso. O sea, yo no puedo hacer algo si no lo creo primeramente. Así es. Así es. Dice que la fe proporciona la base sobre la cual siguen las otras, las obras. Las obras en sí, por más pura que sea una motivación, por más sinceras y cuantiosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de un Dios santo. No pudieron en la época de Israel, ni tampoco lo pueden en la nuestra. Y con estas palabras vamos a ir terminando nuestra lección. Porque dice, lamentablemente el pueblo de Israel, y yo creo que tú también, lamentablemente, vamos a ponerlo en ambos, lamentablemente el pueblo hebreo y nosotros creíamos que la obediencia llegaba a ser el medio de la salvación. No el resultado de la salvación, buscaban justificación en la obediencia a la ley. Pero fíjate que es lo que dice, que esto es gracia, que se ofrece gratuitamente, produce un cambio de corazón que conduce a la obediencia. El pacto exigía que obedecieran. ¿Cuál era el problema? Que era la clase, qué clase de obediencia. Tú puedes obedecer, pero ¿qué obedeces? Obedeces lo que tú crees que es correcto, obedeces lo que Dios te ha indicado. Así es que, ¿qué últimas palabras dirías para cerrar nuestro programa, José? Mira, yo he aprendido que realmente no vamos a alcanzar la salvación a través de nuestras obras, ¿verdad? Si vamos a la ley, vamos a encontrarnos que verdaderamente la situación de nuestro pecado se va a hacer claro, ¿verdad? Pero el Señor nos pide que seamos obedientes, que recibamos la salvación que Él nos da por gracia, ¿verdad? Y que a su vez nosotros vamos a tener fe. Si creemos en el Señor por fe, vamos a ser salvos. Así es que, si tú no crees o no sabes por qué obedecer, a veces no vamos a comprender. Obedece a Dios. Cuida lo que Dios te pide que hagas y hazlo de corazón. Nos despedimos, pero sin antes decirte, mira, mira estos comerciales, este anuncio que habla acerca de nuestra programación que tenemos de la semana. Suscríbete, dale like y recuerda que tus amigos de Aula7 te invitan para que le estudies su lección. Esto solamente es un repaso. Bendiciones. 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 Bendiciones.